Música 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 El segundo turno, su esposa, copa del secretario Alcú. Falta el jockey, che. La guillita. Le damos al propietario, el entrenador Julián Gallo, al jockey, Garmin Patuja, para la entrega de decisiones. ¿Dámalo el jockey no está? Ahí viene, venga pa' ahí está. Venga pa' ahí está. Vamos con la foto y ahí entregamos. Bueno, arrímate un poco más. Dale, ahí está. Listo. Vamos bueno. Vamos. Y dale, sirve. ¿Habla? Nos vamos con Andréa y Cristiana Jockey, Daniel Patuja. Entrega el señor Martín Juergen Estarizo, al agente de YouTube AJ. Continuamos el señor entrenador Julián Gallo. A continuación del señor Martín Rodríguez, fuerte el aplauso. A continuación del señor Martín Rodríguez, fuerte el aplauso. El premio es Go Mocos, la última segunda turnilla, para ganar por un cargo en segundo, el 3 cuartos y medio. Ahí está. Algunos cartas conforme a la siguiente manera, ganadores 5, segundo en 3 segundos. Viajo por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Que me está llamando el sol Vuelan los que pueden Volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Voy por la montaña Hasta que me abrace el mar Con la patia, mamá Que nos abraza el mar